Hola a todos, mi nombre es Valentina Sánchez, soy estudiante de fisioterapia en el octavo semestre. El contenido que verán a continuación ha sido generado para la clínica de movimiento de la Universidad Santiago de Cali. Acompáñame. El día de hoy hablaremos sobre la rehabilitación física en la lesión medular. Sabemos que la médula espinal es un cordón nervioso que está protegido por la columna vertebral y esta se extiende desde la base del cerebro hasta la región lumbar. Los nervios requiridos aparecen a lo largo de la columna vertebral y según de la región de la que emergen, estos se denominan cervical, torácico, lumbar y sacro. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, la médula espinal forma parte del sistema nervioso central y constituye la vía principal por la que el cerebro recibe información del resto del organismo y envía órdenes que regulan el movimiento. Ahora bien, ¿qué es la lesión medular? La lesión medular puede ser consecuencia de un traumatismo ya sea laboral, deportivo o por un accidente de tránsito. También se puede dar por una enfermedad tumoral, infecciosa o vascular. La lesión puede ser completa o parcial. Cuando la lesión se da a nivel cervical, da lugar a una quadriplegia. Es decir, se pierde la sensibilidad, la movilidad voluntaria de miembros superiores, tronco y miembros inferiores. Cuando la lesión se da a nivel torácico y lumbar, da lugar a una paraplegia. Esta se manifiesta por la pérdida de la sensibilidad, parálisis total o parcial de las extremidades inferiores y parte del tronco subleccional. Por último, cuando la lesión se da a nivel de colon medular y cola de caballo, produce afectación de la sensibilidad, reducción de la movilidad, aunque en algunos casos se preserva la capacidad de la marcha. Ahora sí, sin más preámbulo, hablaremos sobre la rehabilitación en la lesión medular. La rehabilitación en la lesión medular consiste en un tratamiento integral que está ejecutado por un equipo de profesionales especializados mediante un enfoque interdisciplinario. Ese tiene como fin manejar las limitaciones según el grado de discapacidad. El equipo rehabilitador está conformado por profesionales como el médico rehabilitador, licenciado de enfermería, terapia física y ocupacional, apoyo psicológico y trabajo social y por último la nutricionista. En esta ocasión nos vamos a enfocar en la rehabilitación física, la cual consiste en lograr un alto grado de independencia y un bienestar óptimo en esos pacientes a partir de ejercicio físico-terapéutico. Dentro de los objetivos del programa de rehabilitación tenemos Normalizar el tono, mantener o mejorar el movimiento y la amplitud articular de los miembros afectados, corregir deformidades ostomioarticulares y prevenir complicaciones sanitarias. También está desarrollar la fuerza en miembros superiores, mejorar el equilibrio en sedestación y vipedestación, desarrollar la capacidad respiratoria, desarrollar capacidades físicas y por último desarrollar la fuerza en miembros. Debemos ya la marcha con aditamentos. Debemos tener en cuenta que los objetivos de los jóvenes y los adultos es diferente. Por un lado los jóvenes quieren conseguir una función completa y sin limitaciones y los adultos quieren conseguir la capacidad de realizar sus actividades cotidianas. Además se determinan los objetivos funcionales de cada paciente según el nivel medular afectado. El potencial del paciente también depende de otros factores como la edad, enfermedades asociadas, medios técnicos existentes y la motivación del paciente. En conclusión, la rehabilitación en lesión medular se debe iniciar lo más pronto posible para disminuir las complicaciones, lo cual está directamente relacionado con los cuidados que se realizan directamente después de la lesión. La terapia se inicia de forma gradual y se va aumentando progresivamente en el tiempo, es decir, el número de horas. Esto ha sido todo por hoy, espero que haya sido de tu ayuda. No olviden darle like y suscribirte en nuestro canal. Para más conocimiento te invito a que visites nuestra página clinicadelmovimiento.com ¡Hai!